...un fuerte aplauso. Gracias, César. Muchas gracias. Hay que poner una barba muy linda. Estás peligroso eso. Bueno, buenas tardes a todos, praianas y praianos. Estoy un poco nervioso porque para mí, aunque no lo parezca, esto es bastante grande. Pero bueno, vamos allá. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde soleada. Esto lo escribí estando en Castilla. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí a pesar del tiempo asturiano. Ojo, que como decían antes, dan lluvia para el domingo y aparte de para Alonso, que siempre lava muy bien cuando hay lluvia, para los demás no es una buena noticia. Así que ya sabéis, chavales, tacos de aluminio y vosotras, por Dios, no dejéis con tacones, que como deje de llover y seque el prao, aquello hay un movimiento armado y no es la primera vez que hay que dejar ahí a alguien hasta que vuelva a llover. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la cofradía, a la gente del ayuntamiento, a Alex, por permitirme, por mover esto y por permitirme estar aquí perpetrando este perrón. Y también a antiguos pregoneros como Nacho Azparren o Quique Tejada por su apoyo. El searing lleve a todos los que lo amamos, sin peros. Por cierto, solo escogéis a pregoneros de lobiego, eso está muy bien. También yo me hago una pregunta que se hacía a mucha gente. ¿Qué hago yo aquí? Me decía algún colega, no, ya que ya es influencer y quieren notoriedad. Y yo, mira, el searing no necesita notoriedad de nadie y menos de un babayo como yo. Pero, ¿influencer? ¿Qué es eso? Yo no soy influencer. Influencer fueron Telesforo Palacios, Luege, Managuas, Santiago López y Barrera, que en 1940, cuando peor se estaba pasando, organizaron una felicia en Cañeo para alegrar un poco a la gente. Y vaya si lo alegraron, la mayor felicia de Asturias. Eso sí que son influencers. Influencer también fue el primero que llevó un día un rotulador al searing y al año siguiente estaban todos pintados. Sería como hace 15 años. Recuerdo muy bien porque la moda empezó con dibujar un pene, una pirula en el brazo a los demás, a los amigos. No, por las risas. Y ahora, 15 años después, los chavales se ponen la roba con el Instagram. Se están perdiendo tradiciones, en serio. Y hay gente que se queja de que haya un DJ. Pero, ¿dónde quedó aquel buen pene en el brazo y que te pegue el sol de llegar el lunes a currar con eso ahí que la marca no se quita hasta Navidad? Eso sí, cada vez que sales de la ducha y ves que tienes eso ahí, te sale una sonrisina y miras cuántos meses faltan para el día más importante del año. Que os reís, ¿eh? Pero yo que esto me pasó a mí y a unos cuantos que estáis por ahí, sobre todo a uno del banco. Que no es coña. ¿Sabéis lo que es ir por Madrid con manga corta, con una pirula en el brazo? Que estoy un poco raro hasta que te cruzas con un chaval que te ve el café. Y dices, coño, yo también estuve ahí. Y yo ahora se abrazaba a él. No sabéis lo que significa el searing para los que estamos fuera de casa. No lo sabéis. Gracias a las peñas por hacer esto posible. El... Bueno, lo sacan. El searing... No hay un fiesta más. También hay que dejar de hacer comparaciones con el sella. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? En sella y nosotros somos como Messi o Cristiano. Debemos 15 millones de euros por ahí, ¿no? Bueno, pues entonces somos como Nadal y como Gasol. ¿Quién es mejor? Bueno, cada uno lo suyo. En sella hay una fiesta alrededor de un evento deportivo y lo nuestro hay una folicia tradicional que parte de una gira y somos la mejor folicia de Asturias. En eso no hay discusión alguna, joder. Así que... Así que volvemos a la pregunta. ¿Qué hago yo aquí? Si queda claro que ni soy influencer, ni estoy metido en ninguna peña, ni soy de Pravia. Yo nací en Oviedo. Yo de pequeño venía mucho a Forcinas. Me traían mis padres. Es el pueblo de mi familia. Y luego, de vuelta a Oviedo, visitaba a mis primos en Peñahoyán. Me encantaba. Recuerdo que estaba como loco esperando que al volver entrásemos por la pista de Peñahoyán para jugar con Javi al balón o montar en la bici que tenía en la cuadra. Yo era de ciudad. Y la libertad que tenía en Pravia, perdido de horrio en horrio, corriendo hasta el lavadero, horas y horas sin preocupaciones. Y de repente crecí. Me alejé, como se alejan todos de su pueblo en algún momento. Yo era guay. No quería venir aquí. La ciudad volaba más. Mis amigos modernos y venir aquí a ver a mis tías al solar que eran viejas. Callao. Yo era un tío guay, cosmopolita. ¿Qué se me perdió aquí? Con lo guay que era yo. Pasaron los años. Hasta que no recuerdo exactamente cuándo mis colegas del banco, ahora unos, yo tendría unos 20, empezaron a hablar del Siri. Hostia, volver a Pravia. ¿Qué y eso del Siri? Si yo, joder, venir a ver a mi familia, que ya está mayor, que yo soy joven y cosmopolita, y ese día, el primer Siri, al cruzar el puente, todo cambió. Se me quitó la tontería los cinco minutos de estar en mi primer Siri. El primer desconocido que te baña en sidra. Los primeros mocos negros y los lagañes negros, los olores, el ambiente, las caras conocidas de cuando era pequeño, volver a ver a Javi y a Paula, mis primos, Peña Obián, Forcinas, Les Casetes, el río. Recuerda que estuve diciéndole a todo el mundo que yo era de aquí, que de esto me hablaba mi abuelo, que conocía toda la historia, que yo era más guay que todos los demás porque tenía raíces aquí. El Siri limpia la mente, te quita las tonterías, tocas tierra, vuelves a la realidad y desconectas de todo. Los problemas se quedan en el puente y por lo menos en mi caso te hace recordar del lugar al que perteneces. Hay cosas importantes de verdad en la vida, la familia, el amor, la amistad, la salud y hay cosas sin importancia como tu equipo de fútbol, estas vacaciones o el Siri. Ya ves, una fiesta de Prado, sin más, pero de las cosas sin importancia el Siri es de las más importantes. El Siri me trajo otra vez aquí, la tierra de mi familia y ya no me fui. Ahora con el tiempo esa familia ya no está y ya sabéis lo que se echan de menos a los abuelos. Alfonso, Marcelino, gracias por permitirme estar hoy aquí dando este pregón. Pregón. Gracias. Ya acabo. No estoy aquí por mí, ni por nada que ya haya hecho el TPA, ni por las tonterías que hago en las redes sociales, que hago muchas. Estoy aquí por mi familia, estoy aquí por mi gente. Gracias al Siri recuperé todo eso a tiempo, busqué mis raíces y encontré lo que soy ahora. Y esto me lo llevo cada vez que cruzo el negro hacia Madrid. Hoy, esa casa de forcinas que desde hace más de 100 años albergó a mi familia, ahora remodelada por mis padres para que el pequeño Mateo haga el mismo camino que hice yo antes y se acabó reencontrando con sus abuelos, tal vez, gracias al Siri. Hoy, esa casa se llena de gente que traigo de fuera, de Ibiza, de Madrid y que quiero que conozcan esto. Que sean participantes y partícipes de lo que significa para los asturianos su tierra y su fiesta. Lo malo es que les dije que en el Siri hacía siempre calor, un calor de la hostia y hacía bueno y dan lluvia y van a matarme. Bueno, que aprendan una lección que nunca más van a olvidar. Nunca, nunca, nunca te fíes del tiempo en Asturias. Mi mezcla es sidra con Jack Remeister. Así que muchas gracias por hacerme feliz y permitirme que esté aquí. Puse a Siri y puse a Provia. Comunica que el premio Botella de Oro en su edición de 2017 ha sido concedido al Club Los Cuervos en reconocimiento a su gran honor de la disposición del final último del deporte y a la promoción del Concerro en toda España. Enhorabuena. Hay que añadir una importante función educativa en los juventudes y en los éxitos deportivos cosechados a lo largo de estos 50 años de funcionamiento de la entidad. Galardón, la cofradía de Chiringuelu ha decidido personificarlo en dos de sus miembros más ilustres que aunan el presente y el pasado del club. El fundador de la entidad y el señor Don Diego Cuervo Menes por la donación que hace de su tiempo al servicio de esta entidad y por haber conseguido relanzarla en estos últimos años. Una labor muy difícil y a menudo ingrata y desde aquí también le pedimos un aplauso. Así que es un honor para todos nosotros un gran honor que el Club de los Cuervos tenga bien recoger esta distinción que congratula a todos los pravianos por lo largo de esta reunión. Bueno, como todos sabéis por ausencia de cierre Buenas tardes a todos que en su día formaron el Club de los Cuervos. Este año celebramos el 50 aniversario de vida de un club que siempre llevó el nombre de Pravia con mucha honra por España e incluso por el extranjero. Hubo épocas buenas y malas pero siempre fuimos una familia guiada por un cuervo y empujada por esta villa praviana. Gracias, muchas gracias en nombre del Club de los Cuervos Limpac a la cofradía por otorgarnos este galardón tan praviano. ¡Cusia Asturias! ¡Cusia Pravia! ¡Y viva el Siringüelu! La cofradía del Siringüelu llamado Botella de Oro viene compartido porque es verdad que hay mucha gente que está trabajando por el Club de los Cuervos pero entre todas las personas que aún seguro también serían merecedoras de este galardón la cofradía ha decidido personificarlo en otro de sus miembros más ilustres que aún han presente y el pasado del club. El actual presidente de la entidad y el señor Don Francisco Javier Fernández Casillas por haber soñado con una idea tan brillante hace tanto tiempo y por haber sabido llevar a cabo con éxito a fundar una entidad con el que yo entré hoy en Asturias por el futuro de los Cuervos. A la directiva con Diego Albrecht Gracias a todos Gracias a todos Todos sabemos que Toñito es merecedor e indiscutible de este galardón entre otras cosas por haber sido un grandísimo promotor de esta romería hoy fiesta de interés turístico regional como todos sabéis y porque en su persona se le unan el carácter alegre y fiestero que junto a su correalidad y afabilidad le han convertido en uno de los notables del pueblo para hoy. Una forma de ser la suya que ha contribuido sin duda alguna a hacernos más agradable la convivencia a todos cuestión que es muy de agradecer y siempre en estos tiempos aún más. Por tanto es para nosotros un grandísimo honor que Esperanza tenga a bien aceptar esta distinción después de muchos años de trabajo de Toñito y con la ausencia de Toñito en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo. ¡Aplausos! 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 Solamente de todo gracias a todos especialmente desacordados de Toño quería mucho para ella y quería mucho recibir vuelo ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias a todos que satisfacción que satisfacción tan grande recibir este medalón que queremos dedicar con inmenso cariño a los amigos compañeros de la feña que ya no están con nosotros a Celestino Arnudo Vitor Lermúdez o a Manuel Moraño Agustín Cernura o a Jovino Martín muchas gracias chavales de la Cofladía por acordaros de nosotros y por decidiros activar este shareo y darle el impulso que estaban necesitando hasta conseguir la declaración de un interés turístico y racional El recuerdo de los barcos fue quien bautizó Nuestra Peña con el nombre de los tranquilos y los alegrinables Felipe, Ramón, Toñito y el resto de compañeros fueron trascendentales en la recuperación del siglo nuevo que llevaba años un poco dormido La fiesta hasta el 79 en Calleve desde entonces en Salceo ¡Buf! ¡Qué recuerdos! La estrada tocando desde el camión de Angelino el Sipomero Malvino usando los corderos con el aliño en las botellas de Tío Pepe ¡No! La de Tío Pepe y esta de Tío Pepe Motón con sus paellas con tanto compago que no quedaba sitio que al arroz todos ellos todos ellos son irrepetibles y perdurarán siempre con nuestros corazones Nuestra Peña solo pretendía ser una reunión de amigos pero 50 años después cuando el vínculo y la magia del Siringuelo tiene bastante que ver en ello ¡Purso al Siringuelo! ¡Viva Pravia! ¡Purso al Siringuelo! ¡Los chicos! ¡Por los años que que me ha presentado en la introducción y se ha aplausos se ha remontado a 15 años a mi me toca lo más difícil que es que yo lo toco yo tengo que hablar del 30 entonces no era el siri, era el sirihuel luego lo del siri ha sido posterior y desde que vine me cautivó y me pareció comparable a los ancianos y bueno pues aquí estuve encantado con todos los amigos y quiero darles el agradecimiento a la cofradía y muchas gracias y pasaron lo bien y no os olvidéis del lema de este año siri, ye tu y a los más jóvenes por favor con el frau no os olvidéis de comer hay que comer también un abrazo y no os olvidéis de comer